Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Más que el doctor me dijo que si estoy embarazada no me divorcian Es que yo no quiero seguir casada con... Pues con ese, pues Y a la Cando tampoco le puedo decir Porque si no le da otro telele me la meten otra vez en el hospital Y luego me va a quedar ese remordimiento de conciencia Ay, necesito por qué ¿Por qué, hombre? ¿Puedes creer que Estefanía fue a buscar... ...con el viento golpeando En la lluvia mojando y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti Ahora tienes que cuidarte mucho, ver a tu médico por lo menos una vez al mes Y de eso depende en gran parte que tengas un embarazo y un parto feliz Y que tu bebé nazca sano y fuerte Un chilpayate Voy a traer al mundo un chilpayate Que no es para traer papá Debe ser como cuando mi jefa salió embarazada de mí Pero yo no se lo voy a entregar a nadie Porque yo lo voy a tener conmigo y yo lo voy a depender hasta con las uñas ¿Hijito? Quiere decir que te callas un momento Los dos protagonistas quedan mirándose así ¿Ok? En esta posición Marichuy Marichuy es actuación Ah, pues sí, pero por una idea de veritas, ¿no? Es pura actuación, así es ¿Ok? La otra mano Un momentito de silencio Mirándose con amor Marichuy Marichuy ¿Qué tal qué? Con amor ¿Está bueno? Pues a ver, a ver, espérate Me tengo que esforzar, ¿eh? ¿Ves? No son necesarias las palabras Todo, todo se dice con las miradas ¡Guau! ¡Qué lindos! ¿Saben? Perdónenme por ser tan imprudente Y interrumpir una escena tan romántica como esta Ya sabía que esto estaba pasando ¿Que tú lo sabías? ¿Pero si lo tenemos en secreto o que no? Bueno, ciertas cosas No se pueden mantener en secreto, Marichuy Es que el amador y yo creíamos que esto fuera una sorpresa Ah, ¿una sorpresa? Sí Ay, una sorpresa Fíjate, no me parece que sea algo tan maravilloso Y tan humedoso como para que sea una sorpresa San Ramón ¿A qué te refieres exactamente? Ah, todavía tienes el cinismo de preguntarme O sea, es evidente, ¿no te parece? No son necesarias las palabras Todo se dice con las miradas Lo que voy a adentrar no deja lugar a dudas Sí, van a besar ¿Yo? ¿Yo?